Las 11 menos 20 de la mañana y ya grabando, tío, madre mía Yo soy que te voy a levantar desde las 7 y media Buenas chavales, bienvenidos al vídeo más importante del canal Diréis, ¿qué coño queréis contarnos? Soy pesado, ¿qué eres un pesado? Pues bien chicos, quedaros hasta el final del vídeo Porque como bien he dicho, es el vídeo más importante del canal Es que vamos allá Bien chicos, hoy vamos a tratar bastantes temas Así que quiero que estéis atentos a todos y cada uno de ellos Espero que me estéis escuchando bien el audio Porque estoy grabando con el audio de la cámara Quiero hacerlo así mejor, de tú a tú, no con el micrófono Porque es que si no va a ser luego mucho lío Y prefiero que hoy tengáis el vídeo ya por fin Bien chicos, en primer lugar quería pediros disculpas a muchos de vosotros A todos a los que os tengo agregados en la cuenta principal Sé que parece que me he olvidado de vosotros Pero no sé si os lo prometo Lo que pasa es que apenas tengo tiempo, chicos Entended que tengo muy poco tiempo, que si trabajo Lo poco que entro a jugar es para grabar Y para pasar un ratillo con los colegas Si queréis que siempre suba vídeos Pues obviamente tenéis que estar, digamos Entendiendo que no puedo jugar siempre con vosotros Por eso, yo he creado una cuenta Que se llama subs barra baja by crystal La tenéis aquí en pantalla Y mandadme petición porque os agregaré absolutamente a todos O sea, a todos de vosotros os voy a aceptar, ¿vale chicos? Jugaremos, haré eventos en GTA, etc, etc Y lo pasaremos muy guay Parte 2 El contenido que hay en el canal, chicos Me está gustando mucho el ritmo Obviamente me gusta mucho más el ritmo que los misterios de GTA Pero tenéis que entender Todos y cada uno de vosotros, chicos Que GTA y sus misterios tienen un gran trabajo detrás No es trabajo de un día o dos días Llevo como semanas preparar cada misterio Y yo cada misterio quiero tener su argumento Su fundamento, su investigación y todo Si queréis que os traiga un misterio cada dos días Tened en cuenta que no va a ser igual de bueno Y ya os acabaréis cansando Y obviamente no quiero eso Ya que es un contenido que triunfa en el canal Por eso los demás días lo voy acompañando Que si Call of Duty A lo mejor una serie Random Games O un videoblog como ahora Para que no os aburráis Hasta que traiga el siguiente misterio, chicos Tercera parte, chicos Como bien sabréis Subo vídeo cada dos días Esa vez cada tres Ya que estoy teniendo problemas personales Bastante importantes Y no sé cuánto tiempo voy a poder subir vídeo De todas formas seguidme en Twitter Porque por ahí digo Cuando subo vídeo, cuando no O bien en mi página de Facebook Que lo tendréis por la descripción Y en la pantalla Y eso Quería deciros, chicos Por último lugar Y más importante Que los youtubers En mi caso como yo Invertimos mucho tiempo en esto Invertimos muchas veces mucho tiempo Y muchas veces no vemos resultados Por eso en este caso Yo quiero daros las gracias Sé que yo jamás hubiera crecido Por Call of Duty Lo sé Sé que soy una persona muy mala jugando Sé que soy una persona Que no sabe entretener con Call of Duty Y es un contenido Que con el que empecé en este canal Es un contenido que me encanta Y por eso no quiero fallarle Como bien Y porque lo que os he dicho antes Que no quiero que haya solo un misterio Porque si no os acabaréis aburriendo Por muchas visitas que tuvieran Yo me acabaría también aburriendo Y no quiero eso Quiero pillar cada misterio Con ganas Como hago Quería deciros Pues eso Que sé que para verme a mi en Call of Duty Para eso os vais a ver a Gref A Alpha O a la madre que parió A bar todo ¿Sabes? Y es eso Sé que yo no sé entretener mucho Con Call of Duty Pero me gusta Me gusta muchas veces Jugarlo y subirlo Por eso también En el canal secundario Lo tendréis en la descripción Subo bastantes juegos también Y ahora voy a empezar A subir más juegos Y también lo pasaremos Muy bien con ese contenido Quiero deciros Que muchísimas gracias Por el apoyo que deis En cada vídeo chicos También pediros disculpas Si últimamente he estado Al goborde con vosotros Como bien he dicho Tengo bastantes problemas personales Que no os quiero achacar Con Youtube ni mucho menos El día que yo os tenga que contar Lo que me ocurre Lo contaré Pero de momento no puedo decir nada Porque no quiero No me gusta mezclar mi vida personal Con Youtube Y Youtube con mi vida personal Son cosas muy diferentes Bien chicos En los vídeos Los seguiré subiendo A las 9 y media Otra vez volvemos al horario de antes Y poco más que deciros chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo puntuéis Como bien he dicho Agregarme esa cuenta El canal va a seguir su rumbo Como siempre Va a seguir esta dinámica que tenemos Y nada Y poco más Siento como estoy Repito No estoy muy animado Para hacer vídeos Y necesito un poquito de tiempo Para ir asimilando muchas cosas Que me están pasando últimamente Que son un poco duras Pero es lo que os digo chicos No No van a dar pena Ni mucho menos Y estoy motivado Que es lo que importa Para subir vídeos Solo que entender El tema de los misterios Porque me pedí mucho Si no quiero tampoco Atosigar Dicho esto chicos Espero que lo acompañéis Con un buen me gusta Que compartáis el vídeo Que comentéis Que os ha parecido la idea Y como no Que me sigáis en Twitter En Facebook Y que os suscribáis si no estáis Un saludo Y nos vemos pasado mañana Adiós